¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de mi canal. Estamos viendo un pico del oro oxidada, una cerradura también oxidada y unos ganchitos, llamados acá en Argentina, pitones abiertos y que tienen en común estas tres piezas que están oxidadas. Está el clima marítimo, hace estragos, acá en la costa. Entonces voy a aprovechar para hacer un video que hace tiempo tenía ganas de hacer. Usé muchas veces este producto, que es un desoxidante fosfatizante, en este caso de la marca TF3, que vamos a probar. Industria argentina, trae un litro. A ver qué dice, les leo. El desoxidante fosfatizante TS3 está formulado y elaborado en base a ácido fosfórico, agua, aditivos, los cuales eliminan el óxido en metales, dejando la superficie en óptimas condiciones, prepintado. Creo que se ve mejor en la cámara. Pueden ver que... Ahí vamos a estar. Ahí está. Pueden leerlo. Y arenado. Agregando la adherencia para pintura característica, elimina óxido superficial. Actúa rápido y eficazmente. Prepara la superficie para pintado. Otorga mayor adherencia de pintado. Producto altamente tóxico. Perfecto. Elimina totalmente el óxido superficial. Vamos a leer la aplicación. Con medio de pintado, cepillo de un trapo. Dejar actuar 15 a 20 minutos, hasta que desaparezca la coloración. El óxido. El óxido es de laminación negro. Remover con cepillo, delambre, tela, esmeril. Repetir la operación si es necesario. Una vez efectuado la remoción, lavar con agua. Enjuagar bien y secar totalmente la superficie. Eso no sabía. El producto se presenta listo para usar. ¿Qué otras cosas podemos decir de este producto, según lo que yo estuve estudiando? Que también desengrasa. Algunos, algunos, evidentemente no lo es. No son tóxicos. Avisa que no, que lo es. Algunos son ecológicos. Lo preparan en base acuosa. Pasiviza la superficie. Prepara la superficie, eso ya para la pintura. Es un tratamiento que crea una capa de cristales de fofatos que se unen al sustrato. Bueno, vamos a probar. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Vamos a probarlo. Bueno. Gafas, máscara, y camisa, como pueden ver, guantes. Igual creo que no nos vamos a salpicar. Vamos a probar estas tres piezas. Distintos tipos de materiales. Es más, podríamos ver qué pasa una si la sumergimos. Ahí. En realidad hay que aplicarlo nada más. Pero qué pasa si lo dejamos sumergido. Vamos a ver. Bueno, vamos a tomar el pincel. Lo sumergimos. Entonces dejamos uno sumergido. Estos dos están rotos, ya no sirven. No es que los quiera recuperar para ver cómo quedan. Y vamos a aplicarle algunos. De estos, ¿ven? Vamos a mejorar bien. ¿Cuántos? Hay un montón. Vamos a aplicarla de la mitad. Así vemos después la diferencia. Para esto también las tenemos que dar vuelta, ¿no? Para que se mojen todos. Por suerte, la superficie como plástica. Entonces dejamos. Ahí está. Cuatro pintamos. Es ácido. No hace ácida esta. Ácidos de fosfato. Se unen al óxido. Y producen. Ah, ahí le di. Bueno, estos no. Estos me dan la idea de dejarlos, ¿no? ¿Cómo estaban? Acá hay otro. Ahí, ¿cómo estaban? Ahí luego, ¿no? Un poquito con el guante le di, pero bueno. Ahí está. Ahora. ¿Por qué les dije que había que ponerse... Me pasó de salpicarme. De hecho, tengo los dedos. Bueno, mojados. ¿Y qué pasa cuando te salpicas? Yo lo apliqué hace muchos años. Y no usaba nada. Nada de esto que están viendo ahora. Te pica la piel. Te lavas enseguida con agua. Con agua. Pero... Es lo ideal. Y la ropa cuando te la salpica, te la agujerea. Después se agujerea. Eso me pasó con el fosfatizante que usé. Que era igual que esta, rosita, ¿sí? Así que supongo que sería lo mismo. Bueno, la cerradura. Vamos a sacar las llaves para que... Vamos a darle un lado, un solo lado. El lado que esté peor. De este. Y la mitad de... Y vamos a ver cómo queda. Vamos a escurrir un poco el pincel. Vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. Vamos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vos a ver cómo va? Y acá le daríamos la mitad para ver cómo queda. A ver. De este lado no le damos, ¿eh? Entonces, acá dijimos que le vamos a dar la mitad. Después que la cerradura haya que desarmarla, arreglarla, es otra cosa, ¿eh? Obviamente. Vamos probando cómo anda el fosfatizante desoxidante. Recordemos que también es desengrasante. Obvio que lo mejor es que la superficie tenga la menor cantidad posible de óxido, ¿no? Eso nadie te lo niega. Vamos a dejarlo actuar. Incluso correr, chorrear ahí. Y finalmente está Pico del Oro, que se oxidó mal. O sea, ahí tiene restos de sellador. Vamos a darle también de un lado. En realidad esta le tendría que dar de los dos lados porque... Le iba a dar una de las pinzas que tenía que mostré el otro día. Tenía una capa bastante... bastante finita de óxido. Y bueno, vamos a ver cómo... Tengo más cosas, como si más giragán, para pasarle fosfatizantes. Fosfatizante es... Pues un tratamiento que permite terminar con una pintura mejor, ¿no? Vamos a correr el pico. Ahí está, ¿eh? Para qué. Bueno, esto ya da para darle de los dos lados, pero... Todo en realidad. Bueno, la cerradura también. Pero para ver cómo queda un lado y el otro, le damos un solo lado. Bueno, un rato volvemos. Este estaría bueno ver cómo queda si lo dejamos en el fosfatizante. Y estos también. Se tiene que poner un negro, en realidad. No es que se va a poner plateado, ¿eh? Tiene que desaparecer el color rojo óxido de acá. Así que bueno. Bueno. Amigos, vamos a dejarlo actuar, como dijo. Vamos a dejarlo más tiempo. Así que... Y... Y a qué más le podemos dar. Bueno, ya que estamos, le damos también a estas estacas. Dejamos una como referencia. Le vamos a dar esta. Como hay una de referencia, a esta le damos todo. Esto, como se imaginarán, es galvanizado, pero va en la arena salada de la playa. Y se oxida, se le hace una capa de óxido enseguida, ¿no? Bien, le damos acá. La parte galvanizada, no sé si le tendría que dar, pero... Sí, creo que sí, trae una capa. Está muy bien. Bueno, lo dejamos ahí. Este es el de referencia, como dijimos. Y como tener, tengo más cosas todavía. Y que tenemos acá, una palita. Una palita que es parte de aluminio. Miren acá, parte metal. Y está en partes. Se rompió. Ya hace muchos años la había arreglado. A ver si lo podemos poner en algún lado para mostrarlo mejor acá. Miren cómo está. Esto también estuvo por la playa. Esta habría que quitarle toda la pintura que tiene, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si le damos acá. Vamos a ponerle toda la parte que está muy oxidada. Esto realmente está muy oxidado. Parece el metal de los barcos viejos, ¿vieron? Cuando ya los... El óxido, los terribles... Igual explica que es para óxido superficial, ¿eh? Acá no vas a hacer ningún invento, ¿no? Y además no te deja plateado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Paso, limpiamos un poco esto. Hay que sacarle toda la pintura. Y esta otra... ¿Qué tiene? No, esto igual está para un arreglo intensivo. Hay que cortar todo eso, soldar. Tiene óxido por todo lado. Bien. Bueno, volvemos un rato. Miren acá cómo está trabajando. Se va poniendo negro. Eso es lo que tiene que pasar. Después dice que hay que aplicar de nuevo, si es necesario. Así que, bueno. Y vamos a ver qué pasó con ese que quedó supergido. Así que, amigos. Acá ya es notable, ¿eh? Miren cómo se pone. Qué lindo que queda. Negro. Parece esa terminación de acero negro. Miren qué bueno que queda. Buenísimo. Bueno, dejémoslo actuar más. Así que... Bueno, gracias por ver el video. Después les muestro otro de cómo va quedando. Se pone medio blanco acá también. No va a volver el cromado ni nada, ¿eh? Ni el galvanizado. Pero va a crear una capa de fofato que protegería mucho más de la oxidación. Así que, gracias por ver el video. Después, continuamos con el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!